Hola pequeños Spice, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino, el Spider Kulel, superhéroe del Barça Que no sirve absolutamente para nada Dices, saludos Spider, sé que tal vez es muy temprano, pero ¿quién crees que sería el entrenador ideal para la próxima temporada? Eres mi ídolo, hostia, que responsabilidad tío, ser tu ídolo Es que mira, yo soy muy malo para estas cosas, yo, a ver, es que me puedo casar con los nombres Con los nombres típicos, te puedo decir de Ferbi, te puedo decir Club, te puedo decir Flick No quiero a Tugel, no quiero a Concha Ancha, a Conchenchao, Consenchao, el de Aeroporto Para los que no sepáis le llamo Concha Ancha, a Consenchao, porque la secuencia es esta Consenchao, 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 para que veáis que incluso los nombres Yo busco una lógica, no sea aleatorio, la lógica es una mierda, pero tiene un raciocinio Yo intento darle un tonito de intelectualidad Es que nada se llama Conchenchao, entonces yo digo Conchenchao, Conchanchao Que también podría haber dicho, Conchenchao, camión de basura, basurero Pero bueno, me salió por Conchancha Te puedo decir, Conchanchao no, no lo quiero Ya he hecho un vídeo hoy, si no lo has visto, está en el canal, porque no quiero a Conchanchao en el Barça Pero te puedo decir cualquiera, yo creo que el Barça lo que necesita es un modelo Tiene que tener como una especie de base para determinar un proyecto deportivo Y en base a esa base elegir al entrenador y jugadores que maximicen ese modelo Ya está Eso es lo que yo haría Más que dar nombres Tendría una... Y es que ya he dicho un poco mi solución Mi solución es tener una dirección deportiva multidisciplinar Que ya he explicado qué significa Para que esta dirección deportiva pueda generar un modelo deportivo profesionalizado Que tenga en cuenta factores sociales y psicológicos de la plantilla Eso es muy importante Porque solo los equipos que trabajan juntos siempre tienen éxito Los que tienen poca cohesión grupal, poca cohesión social No funcionan Aunque tengas grandes jugadores, no van a funcionar ¿Cómo gestionar la psicología grupal e individual? ¿Y cómo afecta la una a la otra? ¿La otra a la una? Eso es fundamental en el proyecto deportivo Más allá del 4-3-3, posesión, zonal, presión alta, pli, plato Eso también, pero esto es lo más fácil de delinear Lo más difícil de delinear es ¿Cómo vamos a hacer que ese modelo sea perfecto? Sea un reloj suizo Vaya, pero milimetrado Y que cuando cambiemos de jugadores La disrupción en su milimetría Si esta palabra existe, me la acabo de inventar Pero la entendéis igual Porque sois unos cracks Varíe muy poco De forma que siempre seamos competitivos Ese tendría que ser el foco del Barça De aquí al infinito Y eso es lo que haría yo Pero como el Barça no me ha llamado para asesorarles Pues queda aquí dicho en los vídeos Porque así cuando Dentro de 100 años Cuando la gente rescate Un poco la historia del Barça Dirán Ya había un tío que decía Era un tío disfrazado de Spiderman Que decía que el Barça Lo que necesitaba era Una dirección deportiva multidisciplinar Que tuviera en cuenta Porque aquí es el modelo Dice Spider ¿Tú crees que Xavi por la presión Como aficionado culé Y entrenador Entró en deliria? Yo creo que Xavi No es realmente así Pero Él no está en sus cabales La presión lo tiene muy paranoico Yo creo que sí es así Yo creo que Xavi sí es así Yo creo que sí estamos viendo Al Xavi Real Yo creo que sí es así Es una especie de Es una especie de tío súper optimista Que tiende a ver solo lo bueno Creo Entonces claro El Barça hace un partido regulín Pero él no ve lo malo Eso es jodido Si es así Porque Porque tú tienes que Yo creo que un entrenador Tiene que tener una alta capacidad autocrítica Pero muy alta Muy alta Y creo que Xavi no la tiene Y creo que Xavi no la tiene Y sin esa capacidad autocrítica Potente Es que cómo arreglas cosas Cuando no las ves Cómo arreglas cosas Cuando no las ves Cómo arregla un ciego Una bombilla fundida Si para él siempre es de noche Bueno calculo No sé si ven oscuro Ven blanco Ven en qué color Pero lo entendéis ¿No? Primero Que no necesita arreglarlo Porque no lo ve Ni lee es útil verlo Y segundo Que si no lo ve Tampoco lo va a arreglar Entonces Yo creo que Ese excesivo positivismo Al Barça No le está ayudando Hay gente que cree que sí Que uy Este consejo típico Hay que ser siempre positivo Los cojones Los cojones Los cojones Tú estás por la calle Con tu perro Y viene un tráiler Lleno de gasolina Lo atropella Se prende fuego Y tu perro acaba muerto Atropellado Y en llamas No vas a poder ser positivo Y el que te diga Bueno tío Pero ser positivo Es un perro Es más perro Es más perro que tu perro Porque Me estás diciendo Que sea positivo Cuando acabo de ver Mi perro morir Quemado y atropellado Por un camión Lleno de gasolina No amigo No voy a ser positivo Durante un tiempito Y al que no le guste Que se joda A mí tampoco me gusta Pero Y no te puede pedir la gente No pero piensa en positivo No hay momentos En que no le puedes pedir A la gente que piense en positivo No se lo puedes pedir Es ilógico Pensar en positivo Tú imagínate Te mete el Bayern de Múnico 8-2 Y te viene alguien Y te dice Bueno Piensa en positivo Podría haber sido peor Podría haber sido 10-2 ¿Qué haces? Le picas un sopapo Tío ¿No? Porque te está directamente insultando Te está Te está queriendo hacer daño Con ese comentario ¿Por qué quieres que haga? Que encima me frustre Encima que me ha atropellado A mi perro Me tengo que sentir como una mierda Porque no soy capaz De pensar en positivo ¿Estás loco? ¿Estás borracho? No tío No Eso del positivismo así No funciona Aparte que esto es una cosa Que los psicólogos Había una corriente En los 90 Muchos de los otros No habéis vivido Claro En una corriente en psicología Que decía Tú te miras al espejo Cada mañana Y sonríes Y dices Soy el más guapo Y todo me va a ir muy bien Y hacías eso Y la vida te iba a ir bien Y esto es algo Que a través de Hacer terapias Con esta consigna Se ha visto que En muchos casos Esta consigna Más perjudicial Que beneficiosa Porque la persona Una mierda Y dos Que yo me siento Como una mierda Porque no soy capaz De hacer Lo que todo el mundo Me dice Que si lo hago Voy a estar bien Ya no es un problema Son dos Para un tío Que tiene un problema gordo Y acabas de poner otro ¿Sabes? O sea Vas con la mochila de piedras Y te ponen un piano de cola Encima Encima Hay que ser gilipollas Entonces Este positivismo Que parece que se está Intentando recuperar ahora Pero ya se sabe Que no funciona Entonces ¿A qué estamos jugando? ¿A qué estamos jugando? Es que somos tan literatos Que no entendemos De dónde venimos No entendemos nuestra historia Los fallos que ya hemos cometido Intentando ayudar a la gente Y haciendo cosas Que no funcionaban No seamos falsos positivos Seamos medidos Esto los griegos Ya lo sabían Medidos Encuentra el equilibrio No te vayas con fábulas De siempre positivo Y vas a ser siempre feliz No, no Xavi sí Porque Xavi tiene Su vida prácticamente resuelta Pero el tío Que pica piedra cada día El tío que no tiene Que va ahogado todo el día Hombre, no vayas Y le digas Sonríe Pero ¿cómo sonríe? Sí, sí, sonríe Ah, que no puedes sonreír Ah, tío Es que no quieres sonreír Que tú quieres ser un amargao Porque eres un amargao Ya de salida No, no Soy un amargao Porque mira No tengo tiempo libre Tengo que trabajar De 8 a la mañana A 10 de la noche Difícilmente puedo pagar la luz Difícilmente puedo comer Un trozo de carne Sonríe, ¿no? Sonríe Sé positivo No, claro Desde ciertas posiciones Mira Supongamos que yo soy un tío Muy feliz Supongamos, ¿eh? Y tú eres un desgraciado Y yo desde mi posición De felicidad Intento que Decirte que Tío, yo soy feliz Porque yo pienso que soy feliz Te tienes que mandar a cagar Vete a cagar A tomar por culo No me des consejos, chato O sea, para decirme eso No me des consejos Suscribete, suscribete Yo soy